Si no, no me va a quedar de otra Santa Johanna Aquí está Ana, ¿te encuentras bien? Sí ¡Eh! ¡Se está muerto! ¿Qué hace corriendo? ¿Qué? Uy, los que ven el poli de una manera ¡Vamos lento! ¡Se mataron! ¡No mame! ¡Quítate pendejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Uy! 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 Yo te diría que entres Directamente ¡Qué buena idea! Yo, WTF WTF ¿Qué está pasando? Me gusta tu mierda ¿Qué? Algo así dicen los raperos ingleses No, no dicen eso Sí Sí La parte superior, tenés cuidado Bajo un poquito, bajo un poquito ¿Qué piso? Arriba de todo Gente en rampa, gente en rampa Gente en rampa Sí, ya te vi, ya te vi, ya te vi Te vi, ya te vi Te reconoci por la rasta ¿Qué pasó? No No Escuchame, hay otras escaleras de costado Ah, ya entiendo por qué veo igual que vos, Dion Porque tengo una parte tuya adentro mío Sonó re puto No, que bolero ¿Qué? No ¿Qué me haces? No, pará, me re dané No, lo voy a anotar, pero no lo tengo nunca ¿Qué me haces? No disponible Guaf, guaf, hay un perro indefensos y minero ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Cómo se estacionó la línea roja, eh? Amigo, ¿por qué mierda hizo? Me acabo de traumar Me acabo de traumar, me acabo de traumar Vámonos, por favor ¿Eh? Yo también, por favor Arranca No, no, acá Yo también me acabo de traumar de una forma ¿Y ese pedazo de furro? ¿Eh? ¿Qué es, boluda? Ay, callate ¿Qué? Gracias, amigo Uuuuuh Cha Necesito 3 frenos Te pido waywee, hermano Así que, decime cuánto es Lo compro todo por la tienda ¿Vuelve? Sí, ¿cuánto sale cada freno? Se lo mandó, aterrizó con los tedien Amigo, guarda de... Y ahora se lo lleva a Ania Lo va a quedar a palo ¿Qué le pasa? No, no, orejas No, perdón No te quiero matar Orejas Orejas, déjame Orejas Te pido perdón Te vas a mejorar ya, amigo ¿Para qué ibas a morir? ¿Qué mierda? Puedes llorar la muerte de una persona Y llamo Orejas, amigo Orejas La negra La negra no se merece esto, orejas Ay, amigo Me vino el espíritu orejero Union 20, Union 30, 1040 en TAC Y encárguense el 488 Concha de tu madre ¡Ay! Me dio corriente el micrófono Se va a papá, papá, papá No, amigo Yo dejé cargando el teléfono en live La puta madre Amigo, me entró una patrulla en la office Guau ¿Cómo es que era, amigo? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Gracias, family friend Un abrazo para mi amigo A ver, vení A ver A ver ¡Ay! 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 Bueno, me voy, chao Chao, bro Chao Ha ven la mejor animación que hay que seguir en el servidor Eh... Si escuchan algo raro Revisen bien Eh... Sí, sí ¿Fue dirección o se lo dio? Afirmativo, pero el primer visual no se va a usar ¡Ah! Al menos como el puente ¡Jajaja! ¡Aduzcan! ¡Hola! ¡Yo no lo puedo estar creyendo! ¡Nichola Foster! Llegó por el que no... ¡El que espera! ¡Yo te dije, amigo! Me contratan y no trabajo Alias el... Me perdonás porque no estoy Alias el... Yo te dije que no estaba Alias el... Yo te avisé Alias el... Pelado Alias el... Me voy a correr carreras porque me enojé con vos Porque dijiste que no estaba Alias... Nico Sex ¿Cómo estás el día de hoy? Sí... Te va, Maggie Dent Alias Miguel Dientes Alias el chico de TikTok y sus outfits ¡Oh! Mierda ¡Está buena la canción del camión, no? ¡Está buenísima! ¡Muy! ¿Quién es el 585 que le tiro kill, amigo? ¡Ah, Jordan! Bueno... Está bien, volvemos al move ¿Qué pasa? Jay Jay el avioncito Es verdad lo que dicen por ahí ¿Es verdad lo que dicen por ahí? Que te encanta el pito, bro Ah, sí Porque el que calla otorga, bro Listo, me fui Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Eh, Macarena What? What? Yo no hice nada, Nicolino, pelotudo Yo no hice nada Yo no fui Yo no fui Eh, yo escuché, yo escuché besito, eh Yo escuché lenguetazo Mira lo pienso Obligadamente, what the fuck Ah, salí What the fuck Ay, Dios Basta, basta, basta Basta, ya, ya, basta Basta, basta No Basta 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 Gracias.